Bienvenido, mi nombre es Matías Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs y para eso lo vamos a hacer de una manera muy especial utilizando bombuchas o globitos como vos lo llamas ¿Qué es el ciclo de Krebs? Bueno, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica ¿De qué nos referimos con ruta metabólica? Significa que es una sucesión, una serie de reacciones químicas que van a ir en cadena, de las cuales va a aprovechar el cuerpo para hacer la respiración celular y también para obtener energía necesaria para que el cuerpo pueda realizar todos sus movimientos El tema de sistemas energéticos y la molécula de energía principal y que es el ATP lo hemos visto en este video que te voy a dejar acá, así que si no conoces mucho, estaría bueno que primero veas ese video Como su nombre lo indica, esto es un ciclo, ¿qué quiere decir? Que se vuelve a repetir constantemente Es algo que está en continuo movimiento, como las aguas del reloj, que termina y vuelve a empezar Así es este ciclo de Krebs ¿Qué tipo de metabolismo tiene? Bueno, el metabolismo del ciclo de Krebs es un metabolismo aeróbico Por lo tanto, podemos decir que se produce dentro de la mitocondria Es un metabolismo oxidativo, que requiere presencia de oxígeno También en este video que está acá, hablamos un poco acerca de la diferencia entre lo aeróbico y lo anaeróbico También tenés que saber que el ciclo de Krebs forma parte de una vía catabólica ¿Qué significa esto de catabólica, catabolismo? Bueno, sencillamente es tomar una estructura compleja y hacer una degradación para obtener una forma mucho más sencilla Que de esa forma más sencilla, esa estructura más simple, poder sacar energía química Que esa energía química es la que nos va a permitir reconstruir el ATP, que es la molécula de energía Esto de catabolismo es sencillamente como si tuviera una naranja Y yo la naranja para extraer el jugo, que es lo que yo requiero, la tengo que apretar Ya la cáscara y todo eso ya no me sirve, yo solamente me intereso por el jugo Bueno, esto es lo que es el ciclo de Krebs Va a hacer todo este metabolismo para sacar lo que realmente necesita, que es la energía química En este ciclo de Krebs y en este catabolismo, como hemos visto, la materia prima, el combustible que va a agarrar Va a ser la glucosa, las grasas o lípidos y las proteínas Y de ahí va a obtener lo que conocemos como el dióxido de carbono Mediante el dióxido de carbono, ahí va a sacar la energía química necesaria para la resíntesis del ATP Bien, ahora si vamos a comenzar a explicar el ciclo de Krebs Y para eso vamos a tomar como ejemplo la glucólisis De la glucólisis vamos a obtener una molécula que se llama piruvato Que es esta que tengo acá, que tiene 3 carbonos Como podemos ver, 1, 2, 3 carbonos Ahora, para que empiece el ciclo de Krebs, yo solamente necesito tener 2 carbonos Entonces, necesitaría sacar uno de estos ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, es acá donde va a entrar en juego una enzima Que a la enzima la vamos a representar con este Pac-Man ¿Por qué? Porque si se fijan, las enzimas son con una forma parecida Lo que van a hacer va a ser agarrar la molécula, abrazarla de alguna manera y dividirla ¿Sí? Entonces, esta enzima va a tener esa función Hay otras enzimas que tienen la función de unir Bueno, esta no, esta va a tener la función de separar Este nombre de esta enzima se va a llamar enzima piruvato deshidrogenasa Y lo que va a hacer es venir el Pac-Man Y va a agarrar esta molécula y la va a descomponer Dejando, por un lado, este carbono ahí Y obtenemos estos 2 carbonos Estos 2 carbonos van a ser una molécula que se va a llamar acetil-CoA O acetil-Coenzima A En ese momento que se produjo la ruptura ¿Sí? Y que afló la enzima piruvato deshidrogenasa Se produjo una molécula de energía Que esa molécula de energía se llama NADH Que ya más adelante vamos a ver qué significa esta molécula de energía Bien, ahora que ya tenemos nuestra molécula acetil-CoA Va a empezar el ciclo de Krebs ¿Y cómo va a empezar este ciclo de Krebs? Bueno, va a venir otra molécula Que va a tener 4 carbonos ¿Sí? El nombre de esta molécula se va a llamar oxalacetato ¿Sí? Oxalacetato que tiene 4 carbonos Y se va a unir a acetil-CoA Para formar la molécula de citrato ¿Cómo se va a producir esta unión? Bueno, va a entrar acá en juego otra enzima La enzima que dividía la habíamos representado con el Pac-Man ¿Sí? Porque divide Bueno, ahora esta enzima que va a unir la vamos a representar así Para que le sea gráfico Con estos brazos ¿Sí? Entonces lo que va a hacer esta enzima Va a ser unir el oxalacetato con el acetil-CoA Para formar esta gran molécula que lleva el nombre de citrato Entonces acá ya quedó formado nuestro citrato Esta enzima que produjo la unión se llama citrato sinasa Una buena ayuda a memoria es que todas las enzimas van a terminar en esta terminación asa Una vez que tenemos nuestro citrato que tiene 6 carbonos Va a entrar en juego otra enzima que se llama aponitasa Esta enzima lo que va a hacer no va a agregarle ni quitarle carbonos Sino lo que va a hacer va a transformar esta molécula de citrato En otra molécula que va a llamar el nombre de cisaconitato ¿Sí? Cisaconitato Entonces cisaconitato tiene de vuelta 6 carbonos Y va a entrar en juego de vuelta la misma enzima, aconitasa Y la enzima de aconitasa va a transformar el cisaconitato En otra molécula de 6 carbonos que se va a llamar disocitrato Que también va a tener 6 carbonos Ahora ya entramos a la fase de descomposición Para eso va a entrar en juego esta enzima que se parecía a un pacman Que va a ser la encargada de separar las moléculas Entonces teníamos esta molécula que era disocitrato Y va a entrar en juego ahora una enzima que se llama justamente isocitrato deshidrogenasa Y va a separar un carbono Y va a dejar esta molécula que tiene 5 carbonos Que se va a llamar alfa-cetroglutarato ¿Sí? Alfa-cetroglutarato va a ser esta molécula de 5 carbonos En ese momento que se produjo la ruptura Se produjo también una molécula de energía que es el NADH Teniendo ahora esta molécula de 5 carbonos que es el alfa-cetroglutarato Va a entrar en juego la enzima cetroglutarato deshidrogenasa Y va a agarrar un carbono y lo vas a atar Y va a quedar esta molécula de 4 Que se va a llamar succinil-coa Que es, como ven acá, tiene 4 carbonos Ahora, en esa descomposición también se produjo esta molécula de energía NADH Suscríbete Bien, antes de seguir, si te está gustando el video Te animo a que te suscribas Esto me ayuda a mí para seguir haciendo muchos más videos Ahora sí, habíamos dicho que teníamos esta molécula que se llama succinil-coa Y ahora va a entrar en juego esta enzima Que se va a llamar succinil-coa-sintetasa Lo que va a hacer esta enzima No va a ser ni agregarle ni quitarle carbonos Sino lo que va a hacer, va a ser transformarla en otra molécula Que se va a llamar succinil-coa-sintetasa Al producirse esta transformación Se va a generar una molécula de energía Que se va a llamar GTP Que es muy parecida a la molécula de ATP Ahora que ya tenemos nuestra molécula de succinato Va a entrar en juego esta enzima Que lo que va a hacer, va a ser transformar la molécula de succinato en fumarato Para eso, la enzima se va a llamar succinato deshidrogenasa La transformación del succinato al fumarato Va a producirse una molécula de energía que es FADH Seguimos ahora de la molécula de fumarato Que tiene cuatro carbonos Va a entrar en juego la enzima fumarasa Que va a transformar esta molécula de fumarato en malato Pero va a haber acá un detalle Que se le va a agregar a esta molécula Una molécula de agua Y ahora que tenemos el malato de cuatro carbonos Vamos a llegar al último paso de todo Que va a venir la enzima malato deshidrogenasa Para finalmente transformarlo en lo que habíamos empezado Que es el oxalacetato Y en este proceso del malato al oxalacetato Se va a producir una molécula de energía de vuelta Que es el NADH Bien Este es el proceso del ciclo de Krebs Ahora que ya tenemos de vuelta al oxalacetato Se va a poder unir de vuelta al acético A Para realizar todo el ciclo de vuelta Y así va a ser repetitivo Bien Ahora vemos que en todo este proceso del ciclo de Krebs Obtenemos tres moléculas de energía La primera es GTP La segunda el FADH Y el tercero el NADH Ahora obtuvimos un GTP Un FADH Y tres NADH Que ahora lo vemos en la imagen Como pueden ver El GTP se produjo De la transformación del succinilcoa Al succinato Después tenemos el FADH Que se produjo De la transformación del succinato Al fumarato Y finalmente tenemos los tres NADH El primero NADH que encontramos Es de la transformación del disocitrato Al alfa-cetroglutarato El otro NADH lo encontramos De la transformación del alfa-cetroglutarato Al succinilcoa Y el otro NADH lo encontramos De la transformación del malato Al oxalacetato Bien, estas son las moléculas de energía Que se producen en un ciclo de Krebs Ahora, en la glucosa En una molécula de glucosa Por una molécula de glucosa Se producen dos ciclos de Krebs Eso es lo que abastece para dos ciclos de Krebs Por lo tanto, este resultado Que es un GTP Un FADH Y dos NADH Tendremos que multiplicar por dos Quedándonos así Dos GTP Dos FADH Y seis NADH Ahora bien Nos quedó esta suma Pero, recordemos que en la glucólisis Obtenemos un ATP Y un NADH Y si esto lo multiplicamos por dos Por la molécula de glucosa Obtenemos dos ATP Y dos NADH Por lo tanto, tendríamos un total De dos GTP Dos FADH Diez NADH Y dos ATP Así que bueno Con esto ya concluimos el video Del ciclo de Krebs Espero que te haya sido muy útil Si te gustó el video Ponele ahí un me gusta Suscribite Que es una ayuda un montonazo Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo video Deja tus comentarios Que te ha parecido Y que temas te podrían interesar Para ver más adelante Nos estamos viendo